Iba distraído Nada como de costumbre Y me preguntaste que cómo me va A los tres segundos yo te contesté No me puedo quejar No sé si me creíste Pues platicamos brevemente Y ya tenías que irte Lo que no te dije Es que casi ya no salgo Que siempre cargo encendedor Porque regresé al cigarro Me agarro la depresión Ando un poco descuidado Lo que no te dije Es que me quedé en el valle Que a todos les hablo de ti Y que no he andado con nadie De cayó mi actitud Porque no hicimos las pases Lo que no te dije Es que no logro olvidarte Sebastián Lo que no te dije Es que casi ya no salgo Es que casi ya no salgo De ti Y que no he andado con nadie De cayó mi actitud Porque no hicimos las pases Lo que no te dije Es que casi ya no salgo Es que no logro olvidarte Aunque no te dije Lo que no te dije Es que casi ya no salgo De que no tu까 Es que casi ya no salgo Gracias por ver el video.